Estamos en la sala Juan Germán Rocio de la Universidad Central de Venezuela en el evento Experiencia Emprendedora, donde tres emprendedores nos hablan de sus experiencias de negocio, de cómo convirtieron sus ideas en realidades. Aquí están las experiencias. Somos Tres Panas. Tres Panas nace hace seis años ya, de buscar al venezolano del día a día. Al Pana, el Chévere, la Arepa, o sea, salir un poco del amarillo azul y rojo, de las guacamayas, ¿sabes? Y demostrar que Venezuela es mucho más. Bueno, Grupo Easy hoy día es un holding de empresas que nació como un emprendimiento hacia el área de consultoría organizacional, en donde nos enfocamos en potenciar líderes y organizaciones. Quisimos hacer la consultoría bien, bien, bien específica. Y bueno, Ubico se dedica a ciudades inteligentes, al desarrollo de soluciones para mejorar la calidad de vida a través del transporte, movilidad urbana, tránsito, soluciones para que las ciudades se desarrollen y le permitan a sus ciudadanos desempeñarse y desenvolverse en una ciudad mucho más amigable, mucho más operativa, de manera que tengas más tiempo para dedicarte al trabajo, a tu familia, a descansar, lo que sea, ¿no? Somos tres diseñadores, pero cada uno está en un área diferente. O sea, yo por lo menos siempre me gustó la parte de la serigrafía, de las frenelas. Este, mi socio y que es mi cuñado también, Roderick, él se encarga de la parte de web, él hizo toda la plataforma de la página. Y Gabriel es el que se encarga de toda la parte de imagen, visual, videos, edición, o sea, mucha animación, muchas cuestiones. Grupo Easy funciona como un paraguas que abarca todo lo que es y protege lo que es la parte de consultoría organizacional con Easy Consulting. Sale otra rama del manejo de clientes a lo que es la consultoría de marketing digital en EasyDigy.com y desde esa misma consultoría, para darle resultado y seguimiento a los procesos de diagnóstico y formación con los clientes, nos comenzamos a preguntar cómo hacíamos para diferenciarnos en ese proceso de formación y es donde nos traemos la metodología de CEFE Internacional y donde comenzamos a formar lo que es hoy día el Centro de Estudios para la Formación de Emprendedores en Venezuela. Y empezamos a hacer una plataforma de salud que se llama CIPLIC, que es Historias Médicas en Línea. A partir de ella lo que hacemos es recolectar data para procesarla y determinar variables de temas de salud importantes. Y mucha gente nos empezó a escribir de que, oye, mira, estoy viviendo afuera, quiero una franela de ustedes, mi mamá la va a llevar. Y, o sea, sustituimos que sí, la caja de Toronto por una franela. O sea, como llevarte algo de aquí, algo que te identifique y te lo expongas afuera. Tenemos una empresa que se llama Intraffic, que se dedica a dar información, a procesar información de tráfico en tiempo real para Venezuela. Es algo parecido a Waze, no sé si lo saben, pero es algo parecido a Waze, a mí no me gusta mencionarlo, pero Waze al final de cuentas lo que da es información a partir del usuario que tiene prendida la aplicación. Nosotros damos información sin necesidad que el usuario esté utilizando la aplicación. Tenemos datos recolectados por GPS ubicados en todo el país y a partir de ellos sacamos con análisis de Big Data, pronósticos de tiempos de viaje desde un sitio A a un sitio B y variables de condición de la vía. Si pasó algún accidente, algún imprevisto o algún elemento que cambie el ojo. Como tal de ponerle una fecha exacta, quizás el primer pensamiento fue cuando estaba haciendo el posgrado en desarrollo organizacional que dije, en el momento que terminé mi posgrado, yo voy a salir de la empresa donde estaba. Esa era como una de las primeras fechas top. Y la segunda fue que a la medida que los procesos del emprendimiento como tal te van demandando más tiempo, si quieres más resultados mejores y más rápido, necesitas dedicarle aún más tiempo. Entonces, cuando empieza a complicarse un poquito, no, mira, tengo que estar pidiendo permiso, tengo que ausentarme, y el emprendimiento como tal te va demandando el tiempo que necesitas efectivamente para poder tener el resultado, ahí es donde tú dices, mira, no, yo ya puedo, tengo unos ahorros para dedicarme un mes, dos meses, tres meses como colchón para poder sustentarme sin necesidad de que el emprendimiento me genere, o ya el emprendimiento me está generando y necesito inyectarle aún más tiempo para darle movilidad a ese motor, ahí es donde tú colocas en una balanza. Si me quedo en el empleo como tal del quince y último, mi emprendimiento no va a seguir avanzando. Entonces, haces ese match de tu tiempo y ya te está generando el ingreso, arrancas. Bueno, yo recientemente lo comentaba, creo que uno tiene que aprender a validar y a determinar para qué es bueno, y apostar y creer en uno. Creo que si uno identifica cuál es el valor agregado que tienes y cuál es esa actividad o ese asunto en el que te dedicas y tienes, sabes, en el que realmente te consideras que eres bueno y que puedes desarrollar y dedicar tu vida a eso, eso es importante. Creo que tienes que confiar muchísimo en la gente que tienes al lado, en tus socios y en los valores que como seres tienen, porque esos van a ser tus compañeros de proyecto, de vida, van a ser, lo decíamos ahorita, tus esposos del trabajo. Y creo que en esa medida el resto del camino depende también de la gente con la que te juntas, que te ayude, que tengas asesoramiento legal, económico, que tengas capacidad de crecer y que tengas sobre todo la voluntad hecha para adelante. Primero que, bueno, identifiquen su talento y si su talento no precisamente lo puedan explotar, pero conocen a gente o tienen un buen equipo cerca que los pueda ayudar, sumen, sumen gente, esa sería la consecuencia de ese primer consejo, sumen gente, planifíquense, importantísimo, nosotros tenemos en la oficina cinco pizarras, cada una dividida por las operaciones, con tiempo, con responsables y eso es vital, cada semana ir haciendo un estatus de quién entrega qué y sobre todo ese trabajo a quién le reporta, o sea, bien bien estructurado todo lo que es la parte de la planificación. Mira, lo importante es la constancia, o sea, si tú te tienes una idea, enamórate de ella, afíncate en ella y simplemente vela desarrollando poco a poco que algún día va a rendir su fruto. Y después de revisar estas tres experiencias vemos dos, tres elementos en común. Primero, una idea, una necesidad detectada, una forma de responder a la necesidad. Segundo, mucha pasión por la idea, uno tiene que tener pasión que te guste, enamorarte de tu proyecto. Tercero, lo más importante, perseverancia. Todo esto es una fórmula para éxito, posiblemente. ¿Cuál es tu idea? ¿Tienes alguna idea importante de negocio? Tu comentario aquí abajo. Si te gustó el video, danos un pulgar hacia arriba. Síguenos en nuestras redes sociales si quieres ver más de ciencia, tecnología y mucho más y suscríbete al canal para ver todas las sorpresas que tenemos para ti. Y por ahora no queda más que despedirnos. Soy Juan Carlos Araujo y nos vemos en un próximo video.